Recizadora marca Pedersen, velocidades de lucillo de 53 a 1400 RPM, velocidades de automático de 12 a 324 milímetros por minuto. Cono ISO 40, accesorios, bomba de refrigeración, control numérico, procedemos al funcionamiento de la máquina. Tomamos automático en X, inversión, inversión de giro, automático, en Y, inversión de giro, automático en Z, inversión, avances rápido en X, digital, tablero digital, coordenada en X, coordenada en Y, y, Gracias por ver el video.